bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores espacios dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos escuchamos o pasó pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia ya sea miedo confusión angustia o calma lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real y ya que estamos aquí permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias de esta noche y la primera historia de esta noche nos fue escrita y compartida por fabiola rojas vamos un poco atrás en el tiempo hace aproximadamente 12 años yo estaba laborando en esa mañana en una universidad particular de mi ciudad natal celaya guanajuato méxico omitiré el nombre de la misma pero quienes vivan en celaya sabrán a cuál me refiero dicha universidad es uno de los varios planteles que existen ahí de esa facultad cada una con áreas diferentes de estudio el plantel se encuentra en una plaza llamada factoría ubicada en el eje norponiente de dicha ciudad concretamente al lado de un establecimiento grande donde se dedican a vender productos y todo lo relacionado al hogar una franquicia color naranja para quienes puedan deducir cuál es recuerdo que era una mañana un tanto fría platicaba antes de entrar a mis clases con la secretaria de dicho plantel la cual nos comentaba a dos compañeras amigas maestras y a su servidora que se habían quedado con uno solo de los empleados de intendencia que estaban tratando de encontrar a una persona para contratarla y así cubrir esa vacante tan necesaria de completar mis compañeras y yo le dijimos que apoyaríamos un poco al pedirle a los alumnos limpieza y orden para que no estuvieran las instalaciones tan sucias y así no fuera tan pesada la jornada para el único joven que en esos momentos estaba como intendente cada una salió de la oficina y nos dispusimos a entrar en nuestras respectivas aulas al final de la clase pedimos de favor a los alumnos tratar de mantener limpias las instalaciones para apoyo de la institución mientras contrataban a otra persona como lo habíamos acordado así transcurrió la primera hora de clase terminó y salimos de las aulas yo caminaba por el largo pasillo y adelante de mí como a unos 10 metros aproximadamente vi a mi compañera sandra ella platicaba con una mujer joven que vestía una blusa blanca un pantalón oscuro y zapatos negros traía encima del hombro una franela y en la mano una cubeta con un limpiador de piso vi cómo se detuvieron debajo de la escalera y se despidieron rápidamente hago la aclaración que debajo de esa escalera había un pequeño cubículo que era usado por el personal de limpieza para guardar ahí escobas cubetas trapeadores franelas todo eso yo pensé que era extraño porque apenas hacía una hora la secretaria jesse nos había comentado que no tenían apoyo para el joven de la limpieza pero al ver eso pensé que qué rápido habían encontrado a una nueva intendente en ese momento vi cómo regresó corriendo mi amiga sandra y casi choca conmigo de frente venía muy sorprendida e incluso espantada la detuve y le pregunté que qué le pasaba a lo que ella me respondió amiga no puedo creer lo que me acaba de pasar vi a una mujer que claramente parecía ser empleada nueva de limpieza e incluso intercambié palabras con ella le pregunté si era la nueva de intendencia y me dijo que sí le dije que me daba gusto que ya se hubiera cubierto esa vacante y la mujer confundida o extrañada me dijo que sí luego le pregunté que desde cuándo había sido contratada pues sabíamos que no había intendentes de apoyo y me dijo que ya tenía mucho tiempo aquí y después de eso se metió al cubículo de limpieza yo todavía le dije bienvenida y ella sin voltear a verme simplemente me dijo gracias al escuchar esto le dije que sí que yo la había visto hablar con ella y que había visto también cuando entró al cubículo a lo que ella me llevó casi corriendo a la oficina de jesse y le dijo ya ves jesse la maestra fabi también la vio y yo sin entender les pregunté ambas que si no era la nueva intendente y jesse asustada me contestó no maestra fabi no sé quién sea esa mujer ya estamos revisando todas las instalaciones y no hay nadie aquí con esa descripción y obvio tampoco ha salido de ahí del cubículo porque yo estoy aquí justo al lado de la puerta de salida peor aún ese cubículo está cerrado con candado y el joven de limpieza es la única persona que tiene la llave después de eso agregó que aquel joven aún no llegaba a la universidad entonces ahora fui yo quien salió corriendo a corroborar lo del cubículo que por alguna extraña razón también había visto abierto con la luz encendida y esa mujer de espaldas arreglando las cosas cuando llegué a ese lugar efectivamente estaba cerrado tenía candado y la luz estaba apagada las tres nos quedamos por un rato pensando sin decir nada sin dar crédito a lo que habíamos visto y esa fue la única vez que nos tocó ver a esa mujer vámonos con la siguiente experiencia de esta noche la cual nos fue escrita y compartida por jorge lucas navarro quien nos escribe desde tucumán argentina banda del río salí lo que les voy a contar pasó en un pueblito llamado trancas a ese lugar era nuestra costumbre junto con mis amigos viajar de vez en cuando pues el lugar es increíble por los bonitos paisajes el aire corre excelente encima la gente de alrededor es muy cálida tiene lugares excelentes para acampar donde justo al lado queda un río que fluye y pues eso claro le da una ambientación aún mejor ayuda mucho también para los días de verano para no adentrarnos en detalles de todo lo que hicimos en el día porque no viene el caso cuando cayó la noche y teníamos todo preparado para comer asado con mis amigos en eso llegó el hermano de uno de los chicos leo quien vive en ese pueblito llegó acompañado de unas amigas y sus primos pasamos un rato muy ameno nos reíamos contando anécdotas cada quien y de todo tipo y en eso una de las chicas que vivía en ese pueblito cambió el tema de lo que estábamos contando comenzando con lo paranormal nos contó una historia que pasó en ese lugar confirmado según por mucha gente un grupo de chicos de ese mismo pueblo fueron a acampar a ese mismo lugar por la tarde se divertían bebían pasaban el tiempo en el río todo iba de lo mejor durante esa tarde y cuando ya les estaba cayendo la noche cuando aún había un poco de sol uno de los chicos les preguntó de repente a los demás si lograban ver a una persona él decía que era un tipo que estaba de pie cruzando el río justo al lado de una roca enorme y que dice le estaba haciendo señas con la mano para que fuera con él sus amigos por más que buscaron levantaban la mirada volteaban hacia todos lados no lograban ver a nadie en ningún lugar por lo que se lo dijeron y también agregaron que por favor no intentar asustarlos que era mejor que no siguiera bebiendo porque de seguro ya había tomado mucho pero era él quien menos había bebido cuando cayó de lleno la noche los chicos ya habían formado una fogata y durante todo ese rato que acomodaban las cosas para pasar la noche ahí aquel chico no dejaba de ver a esa persona al otro lado del río pero simplemente seguía ahí de pie en cierta parte se molestó se desesperó más que nada porque nadie más podía verlo cuando era claro que ahí estaba pasó el rato y el chico se había retirado del lugar donde estaban todos reunidos se apartó un poco vaya se había acercado un poco al río tratando de ver un poco más de cerca a esa persona que claramente estaba ahí por ellos porque de aquel lado del río estaba completamente oscuro aunque no sabía con qué intenciones estaba ahí cuando lo vio con más detenimiento pudo ver como aquella persona simplemente era una sombra una silueta que a lo lejos y ahora un poco más de cerca simplemente era color negro muy oscuro el chico comenzó a insultarlo gritándole a lanzarle piedras y dice que esa cosa que estaba al otro lado del río simplemente se reía y se burlaba de él sus amigos al ver y escuchar todo el escándalo que estaba haciendo fueron por él lo llevaron de nuevo al campamento e intentaron tranquilizarlo lo atribuyeron a lo mismo a que él tenía ya muchas bebidas encima bueno eso decían ellos ya en el campamento él le seguía preguntando que si era en serio que no podían verlo o mínimo escucharlo y todos le decían lo mismo que no esta situación ya inquietó de más a los chicos por lo que decidieron levantar todo lo antes posible y regresar al pueblo rápido y mientras todos estaban ocupados el chico les dijo ya aún más desesperado que lo estaba escuchando cada vez más cerca que incluso podía sentirlo en el oído como lo desafiaba a cruzar el río burlándose cada vez más y más el chico de un momento a otro salió corriendo hacia el río con intenciones de cruzar y golpear a esa persona sus amigos corrieron detrás de él pero no alcanzaron a detenerlo solo vieron cómo llegó al otro lado del río dio la vuelta a la roca enorme que les mencioné hace unos momentos y de ahí dicen que ya no salió pasó un buen rato en el que ninguno de los chicos sabía qué hacer y de repente lo vieron salir corriendo desde atrás de la roca cruzó el río llorando gritando y cuando llegó con sus amigos pudieron ver que venía muy lastimado tenía golpes rasguños y heridas por todas partes y encima estaba más que asustado les decía en una total desesperación que debían irse lo más rápido posible de ahí y eso hicieron se fueron inmediatamente y lo llevaron al hospital pasaron los días y este chico no podía hablar todo el tiempo veía hacia todas partes apenas lo rozaban incluso y se asustaba demasiado estaba muy alterado cuando pasó el tiempo simplemente comenzó a mejorar volvió a su trabajo a socializar poco a poco con la gente con sus amigos pero cuando lo invitaban a acampar de vuelta al mismo lugar él accedía pero siempre y cuando volvieran antes del atardecer para así evitar por completo la noche en varias ocasiones así lo hacían ellos iban a acampar y cuando de plano se negaban a regresar antes del anochecer él regresaba por su cuenta de plano no iba a pasar la noche ahí en muchas ocasiones le preguntaban por qué no se quedaba de noche ya que pensaban que lo que le había sucedido simplemente había sido un accidente pero él nunca contestaba esa pregunta hasta que en una ocasión en una reunión con sus amigos le volvieron a hacer la misma pregunta y ahora les contestó el chico cuenta que cuando pasó aquello que tuvo ese horrible encuentro quien lo golpeó y lo hirió era él en el pueblito de trancas por el nombre de él es como conocen o más bien llaman a el diablo dice el chico que durante el tiempo que lo golpeaba rasguñaba pateaba y demás se burlaba y le decía que si volvía por la noche ya no iría solo sino que volvería acompañado de alguien más y de su aspecto es de lo que de plano dijo que no quería hablar pues el solo recordarlo sentía que de nuevo perdía la capacidad para poder hablar dicen que este evento no fue hace muchos años y que aún este chico evita la noche por aquel pueblo todo lo posible que les están pareciendo las historias de esta noche por favor coméntenos desde dónde y con qué clima nos escucha y mientras nos escribe vámonos con la siguiente historia de esta noche la cual nos fue escrita y compartida también por Fabiola Rojas quien nos ha compartido un montón de experiencias y esta es una más de ellas la segunda de ella en este video y lo que nos cuenta es lo siguiente la experiencia que voy a contarles no me ateña a mí como protagonista pero sí a mi padre que en paz descanse mi padre se llamaba Francisco Rojas Suárez él era conductor de tráiler de una empresa transnacional de refrescos cuyos colores son predominante el azul y blanco su apodo en ese trabajo era el tigre rojo él estuvo prestando sus servicios para tal compañía por 38 años aproximadamente hasta que lamentablemente enfermó de cáncer y perdió la batalla contra este en el año 2006 mi padre era católico y devoto de una imagen de un cristo que es venerado en Salamanca Guanajuato México llamado el señor del hospital mi padre en el tráiler que le había asignado la empresa traía una imagen de él en el tracto camión y en ese entonces él no lo conocía pero sí se dio cuenta de la imagen cierto día llegó mi padre de uno de sus viajes y nos platicó que había tenido una experiencia bastante inusual ya que nos narraba que había una sierra en Michoacán donde se estaban viviendo riesgos de lo peor ya que los asaltantes que en esa época comenzaban a asolar los traileros y toda persona que pasaba por ahí iban en aumento los traileros ya sabían que había una parte muy desolada en la cima y que si sufría alguna ponchadura en las llantas seguro era porque los asaltantes ya habían dejado artefactos de acero puntiagudos y que en consecuencia lo más lógico era que serían asaltados y muchos de ellos para desgracia de todos lamentablemente les arrebataban la vida y sus trailers eran desaparecidos con todo y la carga así que este tramo ocasionaba de verdad miedo ansiedad e incluso ruegos al cielo para salir de ahí con bien en cada viaje obligado por su trabajo nos contaba mi padre que en esa ocasión era de madrugada cuando le tocó pasar por ese tramo peligroso cuando de repente una de las llantas se reventó pero como recién había puesto la refacción se puso a temblar inmediatamente porque no traía otra extra él sabía que el riesgo de perder la vida a base de todo esto que les acabo de contar era inminente y con toda la fe que le caracterizaba comenzó a pedirle al Cristo Señor del hospital que lo cuidara si tenía la imagen de ese santo en esa unidad sería por algo pensaba puso su vida en sus manos y le pidió que le enviara ayuda porque él quería regresar a ver a sus hijos y esposa en eso estaba metido en sus súplicas en sus oraciones cuando vio por el espejo retrovisor que se acercaba otro tráiler dice que era un tráiler que parecía ser sobreviviente a un incendio funcionaba claro pero el aspecto de la unidad era como si en verdad se hubiera quemado y dice que una vez que vio al conductor se veía igual que el tráiler mi padre describió al otro tráiler como un hombre delgado moreno claro cabello rizado un poco largo bigote barba y también sucio de lo que parecía hollín o carbón este se acercó aún dentro de su tráiler y le preguntó a mi padre desde su ventanilla ¿qué te pasó amigo mío? mi padre le contestó que se le había reventado una llanta pero que tontamente no traía una extra el tráilero le respondió que no se preocupara que él traía unas extras y que le prestaría una y ya en el pueblo que estaba bajando a la montaña se verían en el parador de tráileros y ahí arreglarían el asunto de las llantas mi padre le agradeció de corazón dice que sintió confianza y mucho resguardo con ese tráilero así que acomodaron los tráilers a la orilla se bajó el tráilero y mi padre casi al mismo tiempo y entre los dos pusieron la refacción mi padre nos contaba que el otro tráilero le decía ay amigo este tramo es un peligro ten mucho cuidado siempre procura traer varias morenas así le llaman a las llantas algunos tráileros y mi padre solo le contestó que fue un tanto descuidado en ese sentido y que ya no le volvería a pasar algo así mucho menos por los peligros de esa carretera el tráilero le iluminaba a mi padre con una lámpara pequeña pero con tanta intensidad para venir de una linterna muy pequeña claro tanto que mi padre le preguntó que dónde la había comprado y él solo atinó en decirle es de mi padre amigo él me la regaló cuando todo quedó arreglado mi padre le agradeció infinitamente y le dijo que le invitaba un desayuno y café en el paradero bajando a la sierra a lo que el tráilero asintió con la cabeza se saludaron de mano y cada quien subió a su tráiler decía mi padre que cuando encendieron los motores el tráilero con su mano le hizo la señal de que mi padre se adelantara a lo que mi padre agradeció y echó a andar el tráiler decía que lo veía que venía detrás de él pero cuando bajó mi padre al paradero se estacionó y volteó para ver donde se estacionaría el otro tráilero ya no estaba comenzó a buscarlo por todos lados volteó hacia arriba de donde venían buscó alrededor y no había ni señal del tráiler ni del tráilero y no se podía ni considerar la idea de un retorno porque al menos en ese tramo no había luego entró al restaurante y como tenían ventanales desde donde se veían los carros o tráilers que iban bajando se acercó a otros compañeros que estaban ahí y les preguntó si no habían visto para dónde se había ido el otro tráiler que venía detrás de él y para su sorpresa ellos le contestaron que no había ningún otro tráiler detrás de él que de hecho estaban desayunando cuando lo vieron que iba bajando y entre ellos se dijeron ahí viene el tigre rojo hay que irle pidiendo su desayuno mi padre no daba crédito a lo que había vivido les contó a los otros compañeros y estos le dijeron que diera gracias a Dios porque definitivamente había sido él quien lo había ayudado y resguardado en ese tramo que en otras circunstancias o momento quizás no la contaba mi padre estaba convencido de que había sido el Cristo Señor del hospital quien había estado con él para la audiencia que no lo conozca tiene como característica principal el estar quemado o lleno de hollín no sé exactamente por qué aunque al parecer así quedó después de un incendio no sé si en uno provocado o accidental y esa razón fue por lo que hasta el último día de su vida lo veneró los encuentros paranormales como mencionamos al inicio del video son lo que nos reúne aquí pero no siempre nos llevamos ese miedo al vivir algo así ¿y usted ha tenido alguna experiencia paranormal inexplicable o una donde haya vivido terror aunque sea no necesariamente paranormal? de ser así por favor escríbanos a través de la página de Facebook el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram donde hacemos encuestas preguntas o incluso a veces adelantamos la temática de algún video que saldrá síganos por allá o envíenos sus historias a través de cualquier medio muchas gracias y por cierto dese una vuelta por el canal secundario en el cual tenemos un nuevo video en formato de podcast para quienes deseamos un contenido más extenso dese una vuelta por favor y apóyenos que recuerden cuando lleguemos a mil suscriptores por allá les traeremos la tercera parte como agradecimiento de una de las temáticas más pedidas del canal y eso por supuesto será en este canal muchas gracias de antemano muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño hacia este su espacio recuerden por favor dejar su pulgar arriba si este material ha sido de su agrado suscribirse para no perderse de ningún video y activar la campanita para recibir notificaciones cada que haya un nuevo video pero por si las dudas por si la plataforma no les avisa recuerden que subimos videos miércoles viernes y domingo a las 9 pm sin falta si no hay ningún contratiempo por supuesto muchas gracias por todo su apoyo a través de los comentarios suscribiéndose y compartiendo este canal que está hecho por y para ustedes y sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el siguiente video buenas noches gracias